Vamos a lo siguiente, un grupo de trabajadores del gobierno regional de Piura exigieron el cumplimiento de sus pactos colectivos. El dirigente Orlando Codarlupo sostuvo que de no ser escuchados acatarían una huelga indefinida. Los integrantes del sindicato progresista de trabajadores del gobierno regional de Piura realizaron un paro de labores, exigiendo el pago de bonificación de laborales. El secretario del sindicato, Orlando Codarlupo Cruz, informó que a partir de junio no se vienen cumpliendo. Desde junio no se ha pagado, desde el mes de junio no se ha pagado, ya vamos a empezar julio, estamos ya, fecha de pago tampoco se ha abonado. El sindicato, estamos acá unidos porque nosotros vamos a defendernos, no vamos a permitir que se nos violente los derechos laborales. Acá, acá, 133 trabajadores en la sede, en Suyana, en Morropón, Huancabamba también, en la Nación de Castillo Colón, se ha venido trabajando la llamada continua. El dirigente Codarlupo manifestó que la protesta es en defensa de sus beneficios laborales y el cumplimiento de mandatos judiciales que son inapelables y no se estarían cumpliendo. Otro punto de reclamos es la contratación de funcionarios que al parecer no presentan los requisitos y hasta la fecha continúan trabajando para el gobierno regional. Sí, somos aquí aproximadamente 300 trabajadores que han asistido y estamos nosotros, hemos tomado hoy día con este accionar de paralizar hasta donde podamos. Solo buscamos el diálogo, es eso, pero acá estamos nosotros unidos tratando de ver. Respecto también, ya hemos presentado nuestra queja contra la Uribe General de la República porque OCI de Piura se ha estado demorando. No sé qué habrá a que ha demorado. Por ahí salió una resolución de Contraloría donde su secretario general no cumple los requisitos. Finalmente los trabajadores de la sede central, direcciones regionales y gerencias subregionales Luciano Castillo y Morropón Huancavamba dejaron en claro que de no ser escuchados radicalizarán sus medidas de lucha y no descartan ir a la huelga regional. Ocho de la noche con 51 minutos y las cuatro.